Gracias por ver el video 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 ¡Santo Solo ¡Santo Ahora sí Ahora sí ¡Santo No ¡Santo 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 No ¡Santo ¡Santo No ¡Santo 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 ! ¡Santo 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 ¡Gracias! 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 ¿Calcula mal o no levanta? ¿Calcula mal? Sí, pasa... No lo van a mandar a perder. No, no, no. Si le pongo a un, 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 si le pongo a un. No te queda a esa votación. Ah. No te queda a esa votación. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.